Yo estoy machucando Baje del espacio Atrás de ese culazo No sé si tu pierna es gimnasio Lo que me mata es tu pelo lacio Yo quiero hacértelo al paso Mamita contigo me caso Y a nombre de tu cuerpazo Vine a romperte con el mazo Baja con la güira que me pone Happy, baje con faldita bacana Sin panty, si chelo chalo hace fácil La materia lo hace lassi Baja con la güira que me pone Happy, baje con faldita bacana Sin panty, si chelo chalo hace fácil La materia lo hace lassi Casi cumplo mi meta De romperte en cinco encima de la jispeta Mala, mala, mala gueta Vine a comerte esa narga completa Arreglando la maleta Un juidero tengo en mi planeta Y pa' que no te me emborrache en la fiesta Ven y comete tú esta paleta Te traje al menos Pa' que te lo comas solo tú Lo que está dentro el mango quiero que te comas No te voy a dar más luz Aquí está tu cena variada Pa' que comas hasta la mañana Pero tú bajaste terrorita Bueno así es la materialista No corre a nadie Tú priven canina, tú eres una bultera De maica son to' mi cartera Si haces lo que hago te va a dar flojera Delincuentemente fabricando Esta música rara que te está gustando Y mientras tú estás pasando por Cundango Con esta mami yo estoy machucando Yo estoy machucando Lo sigo machucando Yo estoy machucando Lo sigo machucando Baja con la güira que me pone happy Baja con faldita bacana Sin panty Si chelo chalo hace fácil La materia lo hace el así Baja con la güira que me pone happy Baja con faldita bacana Sin panty Si chelo chalo hace fácil La materia lo hace el así Yo estoy machucando La sigo machucando Yo estoy machucando La sigo machucando Ahora agarra y fíjate en la pantalla Uno con más flow que yo que no hay Tú te atreves a decir que eres duro canalla Con extra chicle y una voz pariguaya Si mi cara te friquea Cierra los ojos y chulea Y aunque tú no sabes inglés en mi cama Tú vas a gritar yeah Te traje al menos Pa' que te lo comas solo tú Lo que está dentro del mango Quiero que te coma No te voy a dar más luz Aquí está tu cena variada Pa' que coma hasta la mañana Pero tú bajaste terrorita Bueno así es la materialista Baja con la güira que me pone happy Baja con faldita bacana Sin panty Si chelo chalo hace fácil La materia lo hace el así Baja con la güira que me pone happy Baja con faldita bacana sin panty Si chelo chalo hace fácil La materia lo hace el así Lo estoy machucando La sigo machucando Lo estoy machucando La sigo machucando Shelo chalo chalo Shelo chalo La materialista La materia lista Topo la máscara Produciendo El recado Hagan un saludo a su sensei Rompiendo récords Lo estoy machucando Repito, lo estoy machucando Lo sigo machucando